Hola mis amigos, muy buenas tardes, un saludito de por acá, de Chihuahua, por acá estamos todavía Saluditos, saluditos a todos mis amigos, a mis amigas Les voy a poner un corredito de por acá, donde ando eh, ok, espérense Saluditos 922 hasta el 27 fueron llegando Ferrocarriles con menuditas, porque nuevas tierras andaban buscando Cien mil hectáreas de tierra compraron De tierra bruta para trabajar Eran llanuras, tierra calcinada, por tantas guerras que hubo por allá Vinieron de lejos como bolondrinas De tierras lejanas, huyendo de los Y si tanto estemos, les vino su abrigo Los dios como hermanos y tierra les dio Música De día y de noche ellos Trabajaban labrando la tierra para progresar En Ciudad Cuauhtémoc En Ciudad Cuauhtémoc En Ciudad Cuauhtémoc Los dios como hermanos Y tierra les dio Ok mis amigos Bonita cancioncita por allá Llega buen día y... Y saludos por allá Mi gente de Parral Que... A mis... Amistades que mire por allá Saluditos Ahí próximamente por allá andaremos otra vez Ahí para... Los amigos que tengo por ahí en Vegas, Nevada Un saludito Ya pronto estaremos por ahí en la próxima semana Saluditos, saluditos Ok amigos Hácenlo bien Hácenlo muy bien Hasta la próxima Adiós